Esta cena está hecha para ti mi amor Tú eliges qué quieres comer ¿Un pancho? ¿Un picante? ¿Un majadito? ¿Una milanesa? ¿O de repente un pollito? Tú eliges mi gorda bonita Desde que yo te vi, algo me sorprendió Te comí un pollito y también tres cuartos de pollo Como mi arroz Me senté junto a ti, una flor te ofrecí Me dijiste que no, si tú quieres mi amor Dame arroz, una porción Mi gorda bonita, comíste ocho fresas Tanteno, cien ancho y cuatro hamburguesas No tengo dinero, por eso nos vamos Cuando estamos juntos, mis ahorros gastamos Mi gorda bonita, comíste ocho fresas Tanteno, cien ancho y cuatro hamburguesas No tengo dinero, por eso nos vamos Cuando estamos juntos, mis ahorros gastamos Llamen al doctor Llamen al doctor Llamen al doctor Ayúdenme por favor, ayúdenme por favor Llamen al doctor que esta mujer se atoró No mi gorda, no mi gorda, tienes gordita Tanteno, cien ancho y cuatro hamburguesas No tengo dinero, por eso nos vamos Cuando estamos juntos, mis ahorros gastamos Mi gorda bonita, comíste ocho fresas Tanteno, cien ancho y cuatro hamburguesas Tanteno, cien ancho y cuatro hamburguesas No tengo dinero, por eso nos vamos Cuando estamos juntos, mis ahorros gastamos Llamen al doctor Llamen al doctor Ayúdenme por favor, ayúdenme por favor Llamen al doctor que esta mujer se atoró Llamen al doctor